¡Gracias! 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 Bueno, he marcat a Davis que estaba a 150. ¡Gracias! Bueno, encara que es la que m'agradó... L'altre dia el pitava, el pitava... Estava una mica chupi, una mica de febre, i... Gracias. 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 No tienes niña, tío. Joder. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, 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 no!